Este es el caballito del diablo Porque están más separados los ojos Y este, que tiene los ojos más juntitos ¿Lo veis? Y el otro, como está tan seco No podíamos saberlo Pero no te acerques Eso es Pero sí, este tiene pinta de ser Un caballito del diablo Pero es que suelen estar más separados Más separados todavía Bueno, puede ser cualquier cosa Ese es el dudo Bueno, un híbrido Ni chicha ni limonada Le llaman helicóptero Es una amiga mía, ¿eh? Así que bueno También le llaman helicóptero Y ya devolvemos la conexión A deciros que son paleósteros, ¿verdad? Que los paleósteros, diferencia de otros Como los neurósteros Como las moscas y demás Los dísteros o las moscas No pueden pegarla hacia atrás, ¿no? ¿Cómo es eso? Exacto Son como insectos muy antiguos De los más antiguos sanados De los sanados más antiguos, ¿eh? De paleósteros De paleósteros De paleósteros De paleósteros Apteros Apteros Teros Es ala Eso es, perdón Mira, mira Aquí se ve muy bien en esta imagen, ¿eh? El ojo de la libélula totalmente junto A ver si tenemos Eso, ¿eh? Un caballito del diablo Son cigósteros ¿Los dos son de cigósteros? Son odonatos Odonatos Son subórdenes diferentes Subórdenes Los cigósteros son Yo no sé si los cigósteros No me acuerdo Si son los caballitos del diablo Bueno, no importa Pero vale Me parece que viene así Pero bueno Y también luego en el abdomen El abdomen también se ve Mira, ¿ves? Esto que, ¿ves? Aquí es mucho más fino ¿Dónde está? Aquí Vale, vale, ahí lo vemos Mucho más fino Que eso marca el caballito del diablo Y el de al lado, a la izquierda Mucho más grueso, libélula Perfecto, muy bien Pues ya nos hacemos una idea De lo que es cada cosa, ¿eh? Mira, que se mueve un caballito del diablo Si no, ¿dónde está? Aunque ponga libre el azul Esto es un caballito del diablo Ahí ya tengo ¿Ves qué fino? Sí, muy finito Y los ojos separados, ¿eh? Perfecto Pues muy bien, pues ya está Además es un macho probablemente Se le ve el pijí Y luego también una cosa muy curiosa Es la cópula ¿Cómo es? Cuéntanos algo de la cópula ¿Qué hace en forma de corazón? La cópula la hace en forma de corazón Sí Un corazón Esa es la cópula El macho coge a la hembra por el cuello Sí Y la hembra Que tiene los genitales Al final ya del abdomen Sí Al principio del abdomen Y sale una especie de corazoncito Ya veis que estos son románticos, románticos Lo de coger a alguien por el cuello Es lo más romántico que se ha hecho Sí, bueno, ya está bastante, ¿no? Ha salido la... Y en vuelo, o sea, van volando Y romándose el corazón Ah, sí, siguen copulando en vuelo Arriba, arriba En el vuelo, ¿no? Eso es vuelo Eso lo tendrás colar, pues Eso Ahí está el corazón, ¿lo veis? Corazón de cemento, corazón de melón